en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer este cuadernillo shaker los materiales que vamos a necesitar para hacer la estructura son papel de acuarela tamaño dina 4 yo estoy utilizando este de la marca canson y lo que he hecho ha sido cortar cada hoja de dina 4 por la mitad y luego doblar cada una por la mitad y he utilizado cuatro hojas de acuarela para hacer el cuadernillo también necesitaremos una hoja de acetato y papel de scrap y otros elementos para decorar como lentejuelas hilo etcétera corta la lámina de acetato a 18 centímetros de ancho ahora con ayuda de la tabla de corte y un rotulador permanente marca el centro del lado más largo y luego un centímetro a cada lado del centro haz marcas a dos centímetros de los extremos laterales y a un centímetro del extremo superior e inferior con una regla y un buril une los puntos que has marcado para marcar los dobleces pliega bien con la ayuda de la plegadera y continúa marcando las líneas restantes dobla también estas líneas con ayuda de un de la plegadera utiliza un algodón empapado en alcohol para borrar las marcas que has hecho con rotulador permanente y corta los cuadraditos que se forman en las esquinas corta el papel de scrap a 16 centímetros por 26 centímetros esta cifra es aproximada ya que probablemente deberá ajustar posteriormente para que quepa dentro del acetato marca el centro y un centímetro a cada lado del centro es decir a 12 y 14 centímetros de uno de los extremos marca estas líneas con el buril borra las marcas de lápiz y a continuación dobla con ayuda de la plegadera deberás comprobar la medida para que quepa dentro del acetato ahora pon cinta de doble cara en todas las pestañas de la cubierta de acetato en el clip no se ve pero antes de añadir la hoja de scrap he puesto las lentejuelas que harán el shake y una vez esté acomodada dentro la hoja de scrap con las lentejuelas por fuera retira la cinta de doble cara como ve así quedan las lentejuelas ya dentro de nuestro shaker coloca más cinta de doble cara en el interior del cuadernillo y pega otro papel de scrap de la misma medida por la parte interior debe quedar bien ajustado a los bordes alisa bien con la plegadera y marca los dobleces puedes cortar los sobrantes con un cúter y aquí es donde irán colocados todos los cuadernillos de papel de acuarela marca dos puntos en el centro de las hojas de acuarela dobladas y traslada estas medidas a cada uno de los pliegos deberás medir aproximadamente 5 centímetros desde cada lado y marcar estos puntos con ayuda de un punzón y una superficie blanda como por ejemplo esta de corcho realiza los orificios que han marcado en la cubierta del cuadernillo he hecho los orificios a la misma medida y les he colocado una hila y ahora vamos a coser las páginas dentro del cuadernillo estoy utilizando hilo de crochet y puedes utilizar una aguja recta o curva introduce el hilo de dentro hacia afuera dejando un sobrante y ahora pasa el hilo por la parte superior y vuelve a introducir por el mismo orificio acomoda bien el hilo y realiza varios nudos para asegurarlo corta el sobrante de hilo y recuerda tensar bien para que quede bien ajustado continúa con el siguiente pliego de papel vuelve a introducir la hebra de hilo por el mismo orificio hacia adentro y de fuera hacia adentro por el cuadernillo pasa el hilo por la parte superior e introduce de nuevo por el mismo orificio i ah y ah 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 Continúa de la misma manera con todos los cuadernillos cose primero un lado y luego repite con el otro lado cuando termines con el último pliego pasa la aguja hacia adentro y realiza varios nudos para rematar dejando bien tenso el hilo para que quede todo bien fijo corta el sobrante de hilo y acomoda bien los hilos en el lomo y así es como queda cosido en nuestro cuadernillo para cerrar he hecho un orificio en una de las tapas introduzco un trozo de elástico y un eyelet con la crop a dial y así queda fijo el elástico que nos ayudará a cerrar el cuaderno por último decora como más te guste yo lo estoy haciendo con flores troqueladas y pintadas con acuarelas recuerda que debes utilizar un pegamento bien fuerte para que queden los adornos bien fijos a la superficie plástica y aquí puedes ver cómo queda mi cuadernillo terminado como ves es un cuadernillo muy fácil de hacer y que quedan muy vistoso y original yo lo utilicé para realizar los dibujos en acuarela del reto de scrap obsession que organizaron durante el mes de julio aquí puedes ver todos los dibujos que hice durante los 30 días del reto espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!